Manuel Vázquez, debido a su trabajo, compra a diario el combustible para su vehículo, para realizar su jornada. Pero la medida de alivio económico que mantenía fijos los precios de las gasolinas y el diésel finalizó este 31 de agosto. Lo positivo es que 72 votos fueron más que suficientes para que la Asamblea Legislativa aprobara la prórroga por 45 días más solicitada por el Ejecutivo para la estabilidad de los precios de los combustibles, es decir, para que el costo por galón continúe congelado. Consultamos a la población acerca de la medida y evidentemente la tomaron a bien. Creo que es una noticia súper especial para nosotros, porque honestamente a uno en el trabajo casi no le queda mucha chance de estar viendo las noticias y honestamente no sabía, no les desconocía. Pero qué bueno por los señores diputados que toman esa decisión de apoyar siempre a los que más utilizamos este medio de transporte. Pues en ese punto considero que está bastante bien, porque imagino que el precio de la gasolina tendría que ir liado a los precios de la canasta básica también y al costo de vida en general de las personas. Así que supongo que está bien. Los usuarios aseguran que la estabilidad de los precios de los combustibles les favorece, porque en comparación del resto de países de Centroamérica, El Salvador es el que tiene los precios más bajos y esto les permite que el ahorro en el combustible puedan invertirlo en la compra de otros productos. Sí, así es. Bueno, pues bien, bien por el gobierno, bien por la asamblea y ojalá pues sigan apoyando. Sí, sobre todo para nosotros que viene y nos beneficia de una manera súper especial. Así es que muchas gracias y bendiciones ahí al pueblo salvadoreño, con todos los pueblos. Ahí estamos. No, pues creo que en ese sentido estamos bien como país, estamos bien. Porque por una parte nos ayuda, pues quiera ser o no que nosotros que usamos esta necesidad, se puede decir, para elaborar, nos ayuda en nuestro bolsillo. Sí, 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 ya había comentado, ahí tengo unos familiares en otros países y sí me habían comentado que está más elevado lo que es el consumo de combustible por allá. La fijación de los precios máximos de combustibles a nivel nacional se mantienen de la siguiente forma. La gasolina especial o superior continuará costando 4 dólares con 31 centavos en la zona central y occidental y 4.32 en la zona oriental. La gasolina regular, 4 dólares con 15 centavos en las tres zonas del país, mientras que el diésel, 4.14 en todo el territorio nacional. Esta medida de mantener los precios estables de los combustibles es una medida de alivio económico que entrará en vigencia a partir de este 1 de septiembre hasta el próximo 20 de octubre. En San Salvador para TVO Noticias informó Eduardo Alegría López.